Oremos, Señor mío y Dios mío, qué dichoso soy por recibir tu amor, tu bondad, Señor. Gracias por un nuevo amanecer, por tu inmensa compasión que atiende a la voz de mi súplica. Señor, dame un corazón sencillo que acuda a ti con la plena seguridad en que tu voluntad será la adecuada para mi vida. Yo te pido, Señor, en este día que nos acompañes en este camino de peregrinaje hacia el paraíso. Te pido, Señor, por todos los enfermos, por aquellos que se sienten solos y abandonados, por los que ni siquiera tienen atención y se sienten deprimidos. Señor, acompáñalos, llega donde ellos están y abrázalos. Señor, concédeles la gracia de sobrellevar su enfermedad. Reconfórtalos por medio de las personas que puedan estar rodeándolos. Amado Señor Jesús, yo te pido que en este día nos protejas, nos acompañes, nos guíes, nos guardes y nos regales tu bendición. Amén.